Sammy Pérez fue uno de los cómicos más queridos y admirados de Televisa, sin embargo, en varias ocasiones las estrellas que trabajaron con él, como Eugenio Derbez, Galilea Montijo, el burro Van Ranking y Rosario Castellanos, fueron acusadas de maltrato. ¿Qué pasó? E, la broma VIP, un muñeco de peluche le pidió a Sammy Pérez que se quitara la ropa, pero antes de eso, Galilea y Roxana le habían dicho que participaría en el casting de un nuevo programa y para poder entrar tenía que untarles crema en la piel mientras ellas usaban ropa íntima. La situación puso en entredicho la capacidad intelectual del actor por lo que el sketch fue considerado, más que una broma, una burla. En ese tiempo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal anunció que iniciaría cursos de capacitación con los empleados de la televisora para combatir este tipo de episodios por el que Rafael Inclán renunció al programa y llevó a Consuelo Duval a exigir una disculpa por parte de Roxana y Galilea. En 2016, el columnista del Heraldo Jesús Orozco Castellanos refirió que el trato que recibía Sammy Pérez en televisión continuaba siendo humillante. Incluso mencionó que el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, con APRED, debía intervenir para que Televisa dejara de exhibirlo y fuera obligada a sostenerlo. Sin embargo, debido a que Sammy Pérez no tenía un contrato con la televisora, junto con su compañero de Sección Imposible, segmento de XH de RBZ, Miguel Luis continuó dando shows con comediantes como Agapito Pérez, Platanito y Aida Pierce. Con información de quien, Vanguardia y Heraldo Foto, Twitter, arroba soy Sammy Pérez. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments